Estamos junto a Gustavo Roy. Gustavo, ¿qué análisis hace esta victoria frente a Puerto San Martín? Sí, importante. Habíamos perdido con los equipos de arriba en un partido muy cerrado por pocos puntos y bueno, ahí lo pudimos controlar bien, tuvimos buena efectividad en el cierre y creo que eso fue muy importante. Y la defensa también, el cierre del juego sobre Fernández, sobre Castillo, Anselmi y Suárez creo que fue clave. Bueno, ¿sensaciones de enfrentar a Puerto? No, siempre en una casa donde uno tiene mucha gente amiga, mucha gente querida, uno ha pasado cuatro años entonces uno no puede despegarse eso, muy agradecido como siempre por todo el cariño, todo el afecto que uno recibe y bueno, siempre tratando de ponerlo mejor en el club que uno lo contrata. Gustavo, bueno, si viene Atalaya, ¿qué cosa hay que mejorar? Y un poquito el carácter, jugamos buen básquet pero nos falta un poquito más de momento decisivo, un poquito más de carácter. Hoy creo que lo pudimos hacer, estuvimos bastante sólidos atrás y eso nos dio la ventaja y poder manejar el juego con más tranquilidad. Las dos últimas, ¿qué te parece esta modalidad de torneo de la primera división? Y hay que esperarlo, Cristian, es una primera experiencia, hay que ver cómo se arman los equipos, qué prioridad le dan, si en la liga federativa o al torneo local, y bueno, hay que esperar. Pero siempre es bueno que haya torneo y que haya posibilidad para jugar. ¿Y la última, para qué está este estudiantil? No, viste, nosotros es un equipo con muchos chicos del club, este... Vamos, vamos, el primer objetivo era clasificar entre los ocho, y bueno, ahora vamos partido por partido y después, bueno, esperar los playas. Bueno, Gustavo, agradecerte como siempre y que aproveche el medio para saludar a la gente de la región que te quiere y mucho. No, lo mismo para ustedes, para vos, Cristian, para Raúl, para toda la gente de Puerto San Martín, de los alrededores, siempre un agradecido por la posada que me han dado, y bueno, espero que le vaya muy bien al club y, como siempre, un agradecido.